¿Pero cómo les va, mis queridos amigos encerrados? Beso virtual. Seguimos con la cuarentena, obviamente, porque tenemos que cumplir la rajatabla. Pero claro, hay gente que dice, viste que te dicen, quédate en tu casa, quédate en tu casa. Pero hay gente que vive en una casa grande, que tiene jardín, te das cuenta. Hay gente que vive en un lugar amplio. Quédate en tu casa, claro, pero yo vivo en una caja de zapatos, hijo de puta. Me tiro un pedo y de al lado me dice, ¿qué pasó? Y me tengo que tirar un pedo, hermano, no puedo salir a la calle. Te dame un pedo, déjame cagarme en paz. No tengamos la calma, porque es lo que nos tocó, te das cuenta. Yo, por ejemplo, paso la cuarentena con dos hijos, mi mujer y dos perros. Porque soy un genio, digo, vamos a pasar la cuarentena en un departamento de tres ambientes, con toda esta gente. Pero claro, ahora resulta que el que tiene perro tiene una ventaja, por sobre el que no tiene perro. Porque el que tiene perro puede sacar al perro a hacer pis y caca, ¿te das cuenta? Entonces es una esperanza para decir, sacarle un poquito a la nariz y dame un poquito de oxígeno, hijo de puta. Ahí está, como que no puedo salir, ¿por qué? Salgo con el perro, tengo el perro y puedo salir. El policía te mira y te dice, ¿qué te pasa? No ves que tengo un perro y tiene que hacer pis y caca. ¿Puedo salir? ¿Por qué? Porque tengo perro. Ahora los que tienen gatos se quieren cortar las pelotas. Ay, el gato, no, a mí me gusta el gato. Mirá ahora el gato. Sacá el gato, ¿eh? Sacá el gato sin poder. El gato te mira diciendo, yo no salgo una mierda, hermano. Yo soy de la casa, porque los gatos somos de la casa. Hablando en serio, no hay que abusarse y salir 37 veces con el perro, porque si no, una boludez. Salimos todos con el perro todo el tiempo, no. Hay que sacarlo solamente cuando el perro tiene ganas de hacer pis y caca. Yo lo miro al perro y le digo, ¿tenés ganas de hacer pis? Y el perro me mira como diciendo, no, pero para los huevos, gorda. Le va, ¡vamos a hacer pis, mierda! ¿No tiene perro? Ajá, ahora te empiezan a gustar los perros de golpe, ¿no? Me llaman por teléfono y dicen, gorda, no me das un perro de lo tuyo. Ya que tenés dos, dame uno. Y así yo salgo a pasear uno de los perros. Vamos a hacer un tutorial, cómo armar un perro de cartón corrugado. Lo armamos el perro así y lo sacas a pasear hasta la esquina, hasta la esquina nada más. Y el policía dice, ¿qué está haciendo, señor? Acá tengo a mi perro. ¿Y por qué está así? Es que toma mucha falopa. Está duro todo el día. Mi tía Claudia, por ejemplo, que ya tiene alucinaciones con el perro. Ella ya cree que el perro hace cosas que el perro jamás en su puta vida hizo. El otro día me hace una videollamada. Estábamos hablando y me dice, mirá quién está acá. El Bobby me muestra. Y le digo, hola Bobby, le digo yo por decir, decile hola al tío. Y le digo, llega a decir hola ese perro. Yo pongo un solete bárbaro, tía, no vas a decir hola. Pero bueno, yo le digo, está bien. Hola Bobby, hola. Mirá, ¿viste? Ahí te movió la oreja porque dijo hola. Le digo, sí, tía, por eso. Le digo, no sabés, me dice. El otro día le cuento lo del coronavirus. Que él me entiende todo. Le digo, sí, sí, me entiende todo. Yo le cuento lo del coronavirus. Y no sabés la cara que puso. Digo, ¿qué cara puso, tía? No, cara de preocupado. Hizo así. Hizo así. Ah, le digo, mirá, Bobby. Le puso cara de... Sí, así me dice. Y yo le digo, Bobby, no te preocupes. Le digo, es un virus que hay que cuidar a los mayores. No hay que... Por eso, quedate tranquilo. Bueno, tía, le digo, te voy a dejar ya. Seguí hablando con el perro. Sí, sí, ahora vamos a jugar un juego. Le digo, ¿cómo que vas a jugar un juego con el perro? Sí, porque a él le gusta jugar. ¿Qué jugás? ¿Al ajedrez, vieja, la concha de tu madre? Vamos a jugar con la pelota. Digo, ah, bueno, tiene más sentido. Chau, tía, chau, chau. Me tengo un amigo que es bastante fanático de su perro. No llega al punto de jugar al ajedrez con el perro, como mi tía Claudia. Pero sí es fanático. Él lo humaniza al perro, ¿viste? Lo lleva a la peluquería, que eso está muy bien. Pero ya después le hace manicura, le lleva al psicólogo. Hace cosas que... Sí, es un perro, hermano, déjame romper los huevos. Y me dice, mirá, yo duermo con mi perro. Y le digo, mucha gente lo hace, pero no está bien eso, porque no es higiénico. El perro está... Todos los ácaros y las cosas que tiene. Me dice, mi mujer me dice lo mismo. Le digo, escuchame una cosa. ¿Tu mujer te deja que duermas con el perro en la cama, a pesar de que sabe que no es higiénico? Me dice, no. Yo duermo en la cucha del perro con el perro. Dormimos luego así, ¿no? Vivo a ser una casa grande, una casa chica, con perro, sin perro, con loro, con lo que sea. Lo importante es pasar esta cuarentena con tranquilidad, chicos. Así que vamos a poner un poco de humor a estos días de mierda. Para eso, tienen que apretar donde dice suscribir. ¿Y qué haces cuando apretas ese botón? ¡Te suscribís! ¿Qué mierda vas a hacer? Apretas el botón que dice suscribir. También, si querés, podés apretar la campanita y me señalo los huevos. Para todo me señalo los huevos. Y si estás señalando abajo, nada, acá tengo los huevos. Usted puede apretar la campanita, podés apretar suscribirte. Así cada vez somos más y más y más. Y decís, ¿para qué querés que seamos tanto? Porque así hacemos un ejército. ¡Y conquistamos el mundo! ¡Gracias! ¡Gracias!